¡Abierto! 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 ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vamos, Ángelo! ¡Los siete! ¡Muchas gracias! 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 Gracias. 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 ¿Tenés un inflador? 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 Amén. 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¡Muerde, vuelve, vuelve! ¡Muerde, vuelve! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Arriba, arriba! ¡Incible! ¡Arriba, arriba, 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 ¡Bien! 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 ¡De Centro! A la cola, uno. ¡Venite, venite! ¡Venite, venite! ¡Venido! ¡Ven, ven, dale! ¡Bien, pasea, bien! ¡Arriba! ¡Aberto, abierto! ¡Aberto, abierto! ¡Aberto! ¡Aberto, abierto! ¡Enjoja, enjoja! ¡Aberto, abierto! ¡Aberto! ¡De centro, Tomás! ¡De 12, Tomi de 13! ¡Aberto, abierto! ¡Oh! ¡Enjoja! ¡Esta ave, hora! ¡Gracias por ver! ¡Gracias! 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 ¡Fantilidad! ¡Llegamos tranquilo! Menos presión, Padre Juanino. Menos presión la pelota. ¡Vamos todos ahora! ¡Vamos, chicos! ¡Conciencia! ¡Se puede, eh! ¡Se puede, vamos! ¡Vamos, Pompí! ¡Vamos, Pompí! ¡Arriba! 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 ¡Consumamos las pelotas! ¡Consumamos las pelotas! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Arriba! ¡Pues no se pasa el 9 para marcar! Lo de la patada no importa. El 2-2-3 El 2-2-3 El Amarillo El Corpo de Gatti Por arriba La pelota La bala La bala El Corpo de Gatti 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 ¡Gracias! 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 Gracias. 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 ¡Vamos todos! ¡Vamos todos! ¡Vamos! ¡Arriba Nacho! ¡Arriba! Gracias. 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 해서 doubt gusta Gwen. Thanks. ¡Minersesto! ¡Incidas! ¡Minersesto! ¡Adents! ¡Dent!' ¡Adents! ¡Incidas! ¡Aquí va a morir a mi mar! ¡Abrite, abrite, abrite! ¡Juegan, juegan! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Arriba Torrito, dale! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Excelente, pelota! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Vamos, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite, abrite, abrite! ¡Abrite, abrite! ¡M Babi! ¡Abrite, abrite! ¡Abrite! ¡Bien! ¡Animo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Bravo! 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 ¡Bien rugged! ¡Bravo! ¡Bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 ¡Vamos, chicos! ¡Vamos, la U! 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 ¡Vamos, la U ¡Elisa! 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 ¡Arraaa! ¡Elisa! ¡Arraaa! ¡Por quién Franco? ¡Franco! ¡Franco! ¿Por quién manda? El Choco pide el cambio. ¡Choco! ¡Joaquín! 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 ¡Varra! ¡Súban! ¡Súan! ¡Táque, queso! ¡Táque! ¡Táque! ¡La vuelta! ¡La vuelta! ¡Súban! ¡Súban! ¡Bien! ¡Bien! ¡Faco! 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 ¡Sale el Cucca! ¡No sale el Cucca! ¡Sale el Cucca! ¡Pasa el negro! ¡El negro a Perpura! ¡Fran de centro! ¡Sale el Cucca! ¡Sale! 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 ¡Bien! 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 ¡Gracias! ¡Gárrala, ¡gárrala! ¡Impartible! ¡No importa! ¡Dale, dale! ¡Vamos, chico! ¡Vamos! ¡Vale, Vila y dale! ¡Vamos, Franco! ¡Vamos! ¡Vamos, Vila Guilato! ¡Vamos! ¡De fin, sí! ¡Vamos! ¡Vamos, Stanley! ¡Vaos colegas! ¡Yo quiero solidarity! ¡Ahí. ¡Barán, Rubén! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Suvan todos! ¡Suhan! ¡Súbale! ¡Sélie! ¡Súbale! ¡Súbale! ¡Estás feliz! ¡Nadie! ¡Ya! ¡Súbale! 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 ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Solo! ¡Una más! ¡Una más! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Más suerte! ¡Atención! ¡Atención! ¡Vamos! ¡Date! 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 ¡Arriba! ¡Date! ¡Vamos canarios! ¡Pumbo, dale! ¡Aquí conmigo! ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, Rimpolo! ¡Seguí, Pulis! ¡Seguí! ¡No sale nunca! ¡Vamos, Rimpolo! ¡Vamos, Rimpolo! ¡Cóngelo! ¡A un parro, se ríe, vamos! ¡Lleguemos, vamos! ¡A la unta! 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 ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! ¡Vamos, torno! ¡Vamos! ¡A la unta! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia! ¡Paciencia, paciencia!